Tras una nueva contundente victoria del Junior como local, los comentarios no se hicieron esperar e Iván René Valenciano, comentarista en Fox Sports Radio, aseguró que el Junior de Barranquilla a Nacional lo pasea en Barranquilla. En medio del programa, le preguntaron que si Junior iba a poder mantener la racha de victorias 3-0, tres consecutivas de local, y el ex delantero del Junior afirmó tajantemente que los rojiblancos ganarán con contundencia. Así lo dijo. Atlético Nacional ganó en su última visita a Barranquilla por 1-0, sin embargo en esa época Junior estaba en crisis y Nacional en su mejor momento. En la actualidad Junior es el equipo con los mejores refuerzos y Nacional ha dejado ir a varias de sus figuras, por lo que se espera un partido más parejo, aunque Junior cuenta con cierto favoritismo por el momento y buen fútbol que está practicando. Todo está listo para un domingo de buen fútbol en el Metro.